La Secretaría de Desarrollo Social Programas laborales, programas de formación, de capacitación, de educación misma, de salud, para que nuestra población tenga un nivel de vida digno y no tenga que estar mendigando migajas al gobierno. En ese sentido, refirió que la Ceresol requiere de una urgente reestructura para ofrecer a la población mejores condiciones de vida. Yo creo que debería reinventarse. La Secretaría de Desarrollo Social debe de tener una función medular en la creación de condiciones dignas de vida para la población, pero no regalando, sino generando espacios laborales, generando espacios de productividad, de producción, perdón, donde nuestra gente pueda tener niveles dignos de vida mediante su esfuerzo propio y no mediante las dádivas y la miseria que les regala, o más bien que les devuelve el gobierno de lo mucho que nos quita, ¿no? Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.